El exguerrillero de las FARC, Julián Gallo, hoy senador de la República, reveló hoy ante la JEP los detalles de la orden para asesinar a Álvaro Gómez Hurtado. Aceptó también los asesinatos del general Fernando Landazábal, Lu Chucho Bejarano y Hernando Pizarro. ¿Qué más dijo ante el alto tribunal Rocío Franco? Pues él ha repetido lo que ya había asegurado, pero ya ante la Jurisdicción Especial para la Paz. La FARC admite que fueron ellos los que idearon todo lo que tiene que ver con la muerte de Álvaro Gómez Hurtado y estas otras personas de las cuales ellos aceptan. Dicen que tienen información y que la van a entregar de más personas, de las cuales ellos serían los autores materiales e intelectuales de las muertes de varias personas que fueron asesinadas. Simplemente algunas por haber cumplido su trabajo como miembros del ejército o de la policía, a los que ellos señalaban blancos al considerar que estaban en contra de la insurgencia. Hablaron del caso específico de Álvaro Gómez Hurtado y señalaron que fueron cuatro personas las que perpetraron este hecho. Esto fue lo que dijo Julián Gallo ante la JEP. Ante la JEP, el ex miembro de las FARC, Julián Gallo, hoy miembro del Congreso, aceptó de viva voz la responsabilidad en el caso del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado y reveló las razones que llevaron a ordenar su muerte. Como la persona que tuvo bajo su responsabilidad los debates en el Senado de la República en la década del 60, que permitieron el desarrollo y la generación de lo que fue la ofensiva militar por parte del Estado que le dio origen al alzamiento armado de las FARC-EP. Los magistrados de la JEP cuestionaron cómo las FARC se fijaron en Gómez Hurtado cuando ya habían transcurrido más de 20 años de los debates. Tiene que ver con el desarrollo de la capacidad operativa y militar de la red urbana, las razones por las cuales se realizan esos operativos muchos años después. Lo otro es que, contrario a lo que generalmente se cree, esas decisiones no se toman porque hubiese un esfuerzo sistemático y dirigido a golpear específicamente a esas personas. El excombatiente explicó por qué en su momento no se adjudicaron esos hechos. ¿Para qué la FARC se va a poner a asumir la autoridad de un hecho que claramente estaba generando unas profundas contradicciones dentro del Estado colombiano, dentro de la propia clase política con la cual nosotros estábamos en confrontación? Gallo dijo que el Frente Urbano Antonio Nariño, bajo su mando, actuó de forma cerrada con cuatro comandos. Reveló quién dio la orden. En ese momento el secretariado estaba conformado por Manuel Marulanda Vélez, Alfonso Cano, Raúl Reyes, Jorge Briseño, Timo León Jiménez, Iván Márquez. En la diligencia el exguerrillero manifestó que las FARC ordenaron la muerte del general Fernando Landazava Reyes por considerarlo enemigo de la insurgencia y del negociador de paz Jesús Antonio Bejarano, del que dijeron se atravesó en el proceso de paz. En la declaración señaló que estando comentando la autoridad de otros crímenes. Y mucha atención porque Julián Gallo ha asegurado que dentro del caso de Álvaro Gómez, las personas capturadas y el único condenado es a nivel injusto, porque señala que se terminó involucrando a inocentes, ya que fueron las FARC con estos comandos del Frente Antonio Nariño. Rocío Franco, Noticias Caracol.